Música Bastante interesante porque hay bastantes dibujos de los niños son los que me llamó más la atención porque bastantes dibujos muy bonitos bastante artísticos y se ve que son de corta edad como se ve que el alcalde de Arzu pues ha trabajado bastante y ha apoyado bastante a los jóvenes y a los niños Música Música